¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Fuera César Obando! ¡Fuera! Radicalizando su medida de protesta para exigir la destitución del jefe de recursos humanos, César Obando Cadillo, tres trabajadores administrativos de la Universidad Nacional del Santa se desangraron frente al rectorado, donde se realizaba una sesión del Consejo Universitario. Los servidores indicaron que tomaron esta medida extrema para llamar la atención de los miembros del Consejo a fin de que decidan rescindir el contrato del funcionario, a quien lo acusan de hostigamiento laboral, así como de abandonar su puesto de trabajo para dictar clases en la Universidad San Pedro de Chimbote. Además de ello, los protestantes señalan que el trabajador de confianza del rector Sixto Díaz Tello fue designado al cargo de manera irregular, motivo por el cual realizaron una denuncia en la Fiscalía Penal por los delitos de nombramiento ilegal de cargo público, peculado doloso y falsificación de documentos. Tras su protesta y terminada la sesión del Consejo Universitario, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, Mónica Arias, informó que se decidió por mayoría la destitución del hasta entonces jefe de recursos humanos de esta casa universitaria.